Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. La familia hoy presenta una gran cantidad de dificultades, de problemas, de retos. Pero imagínense ustedes si esto se acumula con un familiar que es adicto al alcohol. Hoy, muchas veces este ambiente se puede convertir en un infierno. Que muchas veces no podemos nosotros luchar. No podemos nosotros salir adelante. En este capítulo hablaremos cuáles son los efectos de un familiar alcohólico entre nosotros. Pero especialmente, cómo poder ayudarlo a salir adelante, a prevenir. Y sobre todo que podamos mantener una familia cada vez más saludable. Y sin este tipo de adicciones. No se lo pierdan. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la confianza. En donde escucharemos cómo afecta un adicto al alcohol a la familia. Escuchemos a esta persona la inquietud. Que por cierto, habremos muchas familias que podamos padecer este problema. No se lo pierdan. Doctor Amaya, ¿me podría decir usted cómo puede ser, qué recomendaciones puede usted dar para cuando alguien venga a un alcohólico en la familia? La pandemia ha traído una gran cantidad de problemas, de dificultades, no solamente en la sociedad, sino en las familias. El aislamiento social, el aislamiento físico y emocional ha producido problemas como mayor depresión, mayor ansiedad, sentimiento de soledad, bajo tu estima. El doctor Sarmiento, que es director del Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México, afirma que una de las consecuencias más fuertes que ha traído la pandemia es el incremento de las adicciones. Adicciones a los videojuegos, adicciones a la nicotina, adicciones a la pornografía y también adicciones por respecto al alcohol. Hoy más que nunca, el consumo de alcohol ha tenido un récord increíble. Ha aumentado tremendamente el proceso de esta adicción en muchas familias. Y no solamente estoy hablando de papá y de mamá, sino también estoy hablando de adolescentes y de jóvenes en este consumo del alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué la pandemia ha incrementado este tipo de adicciones y especialmente el alcohol? El alcohol es considerada la sustancia tóxica de mayor consumo en nuestra sociedad. No solamente en adultos, sino también en tus hijos, adolescentes y jóvenes. Por cada tres adolescentes, uno actualmente consume alcohol. En las familias, por cada cuatro adultos, hay una persona adicta al alcohol. Y puede ser papá y puede ser mamá. Y usted va a decir, bueno, es que mi experiencia, la gran mayoría de los adultos en la familia son los papás varones. Y efectivamente, el hombre tiende más a adquirir una adicción que la mujer. Sin embargo, en los últimos años, las mujeres han aumentado tremendamente su porcentaje de consumo de alcohol. Definitivamente, los hombres siguen consumiendo alcohol, este, número uno. Pero las mujeres, en porcentaje, están aumentando en mayor cantidad que los mismos hombres. ¿Qué hacemos? O sea, ¿por qué papá o mamá consume alcohol? Hay muchas causas. El alcohol, como una sustancia tóxica, produce en el cerebro lo que se llama la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que produce placer, produce satisfacción, produce un sentimiento de bienestar, papás. Esto es algo bien importante, bienestar. Por ello, ahora en esta pandemia, que hemos estado viviendo situaciones de adversidad, porque quizá perdimos el trabajo, porque ya no tengo la misma relación social de antes, porque ya no puedo salir, ya no puedo hacer. La pandemia ha incrementado tremendamente una gran cantidad de dificultades. Entonces, hoy es normal, entre comillas normal, que busquemos sentirnos bien. Y una de las formas, desafortunadamente, es el consumo de alcohol. El consumo de lo que se llama la dopamina. Y esta dopamina es la causa número uno de adicciones. Y esto por eso es muy importante. Por eso tenemos que regular el consumo de alcohol. Porque entre más alcohol consumamos, mayor dopamina produce el cerebro y por consecuencia, mayor riesgo de adicción o de ser adicto a esta sustancia, cada vez tiene mayor riesgo. Y esto es algo que no podemos evitar, papás. No podemos evitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir el consumo de alcohol para no producir tanta dopamina y no genere esta adicción. Desafortunadamente, el alcohol es algo que muchas personas no pueden detener. Consumen un shot de tequila, o de vodka, o de brandy, o de ron, o de mezcal, o de whisky, o de pulque, no sé. Tanta cantidad enorme de formas de alcohol que existen. Y la persona, conforme va consumiendo alcohol, se va sintiendo cada vez mejor, mejor. Produce más dopamina, más dopamina. Y muchas veces no puede detener este consumo. Muchas veces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el proceso de lo que es el estar expuestos a este proceso del alcohol. Porque tiene un alto riesgo en donde se convierta en una adicción para toda la vida. Y el problema es el siguiente. Que muchos adultos son adictos al alcohol porque en la adolescencia empezó este consumo. No es lo mismo tomar alcohol a los 11, 12, 13 años, que empezar a tomar alcohol a los 25, 30 años. No es lo mismo. Los estudios son muy claros. Un muchacho que empieza a tomar alcohol a los 12 años o menor, o antes, cerca del 50% de ellos van a ser adictos toda la vida. Si empieza a tomar alcohol alrededor de los 14 años, van a ser adictos el 43% toda la vida. Si empieza a tomar a los 16 años alcohol, el 38% va a ser adictos toda la vida. Si empieza a tomar a los 21 años, solamente el 9% va a ser adictos toda la vida. Si empieza a tomar alcohol a los 25 años, solamente el 2% va a ser adictos toda la vida. En otras palabras, muchos de los problemas que tenemos en familia de papá y de mamá empezaron en la adolescencia. Empezaron cuando tenían 11, 12, 13, 14 años. Y ahora este muchacho o esta muchacha tiene 30, 35, 40, 45 años. Y claro, es muy difícil que deje esta adicción porque empezó muy tempranamente. El cerebro de un adolescente está inmaduro, está creciendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que esta adicción o esta sustancia inmediatamente permanece más en el cerebro. Y no solamente es eso, sino que la producción de dopamina es mucho mayor, papás. El muchacho de 13 años produce más dopamina que un adulto de 25 años cuando toman un solo shot de tequila, por ejemplo. Cuando el adulto toma un shot de tequila, esa cantidad de dopamina que produce el adulto, el adolescente lo produce 5 veces más. Por eso, papás, como un elemento importante es, tenemos nosotros que ayudar a tus hijos adolescentes y jóvenes a postergar el consumo del alcohol. Porque tarde o temprano se convierte en algo permanente, en donde hay una dependencia, en donde esto no solamente les afecta cuando tienen 15, 20, 25 años. Sino que estos muchachos y estos muchachos llegan a formar una familia, se casan, tienen hijos y esto va a afectar en todo el ambiente familiar, desafortunadamente. En todo el ambiente familiar. Papás y mamás, es un infierno, fíjense en lo que estoy diciendo, es un infierno tener un integrante de la familia que es adicto al alcohol. Definitivamente es muy difícil vivir con un alcohólico. Y especialmente si ese alcohólico ha tenido años de estar en dependencia de esta sustancia. Muy, muy difícil. Claro, es crítico el poderlos sacar adelante. Pero a continuación voy a hablar de pequeñas estrategias, pequeños consejos, que es fundamental ayudar a estas personas. Porque una persona alcohólica es una persona enferma, una persona enferma y necesita ayuda. En primer lugar, tenemos que recurrir a un especialista. Especialista, terapeuta en adicciones. Para que le ayude a orientar, no solamente a él, sino también el poder recibir terapia en familia. Un alcohólico genera señales, sobre todo tiene conductas que afectan a su pareja y afectan a los hijos. Por ello, la terapia tiene que ser familiar. Busquen a un especialista, generalmente puede ser un psicólogo clínico, puede ser un terapeuta. Que le ayude a regular precisamente esta adicción, pero también que les ayude a salir adelante ante esta persona. Y sobre todo, que les diga a ustedes cómo ayudar a esta persona adicta en el hogar. Porque necesitamos definitivamente a alguien externo que nos pueda orientar y sobre todo ayudar al adicto y a la familia. Pero además tengo otro tipo de actividades, otro tipo de consejos que nosotros como familia podemos ayudar a una persona adicta. Si esta persona que consume alcohol requiere precisamente dopamina, sobre todo para sentirse bien, para tener cierta satisfacción, tener cierto placer, olvidarse muchas veces de los problemas que él vive en su trabajo. O sencillamente toda la historia que ha tenido él desde la niñez, que quizá ha vivido pequeños traumas y es la única forma que esta persona ha encontrado como un escape. Podemos tener otro tipo de alternativas. Yo sé que no son fáciles, pero podemos ayudar a esta persona a que tenga un escape más saludable y no un escape con una adicción. En este aspecto, con el alcohol. ¿Qué tipo de escape saludable podemos ayudarle? Uno importante es actividad física. El deporte es fundamental para mantener a esta persona saludable. Por eso los griegos decían, cuerpo sano, mente sana. Y esto es algo realmente fundamental. El aspecto físico es esencial para poder mantener un cerebro saludable. Una persona que practica un deporte, fútbol, ya sea básquetbol, béisbol, natación, el trotar, la bicicleta, el brincar la cuerda, todo este tipo de actividades aeróbicas ayudan tremendamente al cerebro a producir dopamina. Por eso en muchas sociedades, en muchas ciudades, le apuestan mucho al deporte. ¿Por qué invierten miles y miles de dólares a hacer canchas deportivas, a hacer estadios, a hacer lugares de esparcimiento en donde la gente pueda hacer ejercicio físico? Porque esto es sinónimo de salud. Y no solamente a nivel físico, sobre todo de mantener un cuerpo saludable, evitar la obesidad, evitar el sobrepeso, sino también el deporte y la actividad física ayuda a prevenir adicciones. Drogas, alcohol, marihuana, nicotina, es algo fundamental. Entonces, el deporte es algo esencial. Papás, ¿queremos nosotros evitar que nuestros hijos tengan alguna adicción en un futuro? Desde pequeños, hagamos al niño que ame el deporte, que ame el ejercicio físico, que se convierta en un hábito saludable, porque este hábito saludable le ha ayudado tremendamente a mantener su cuerpo y a mantener alejado todo este tipo de adicciones durante su vida. Entonces, papás, invirtamos el tiempo en la actividad física, ayudemos a la persona que es adicta al alcohol a que practique algún deporte, acompañemos a esta persona a hacerlo. Yo sé que va a ser muy difícil, papás, yo lo sé, porque uno de los elementos que afecta el alcohol es este lóbulo frontal. El alcohol bloquea este lóbulo frontal, adormece el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, aquí están las funciones ejecutivas que son importantes para la vida. Aquí está el control de impulsos, aquí están las metas, aquí está el esfuerzo, aquí está la empatía, aquí está el inicio de la tarea, aquí está lo que nosotros podemos definir causa-efecto. Estos elementos que son importantes del lóbulo frontal es algo esencial que muchas veces el alcohol lo bloquea y deteriora. En uno de nuestros libros, Los hábitos de la autodisciplina, hablamos de que cuando hay un déficit de este lóbulo frontal, cuando el lóbulo frontal no funciona al 100%, llamamos que hay déficit de Pepe Grillo. Según ustedes la novela de Pinocho, ¿se acuerdan ustedes en esa novela aparece Pepe Grillo? Aparece Gepetto. Pues cuando no funciona el lóbulo frontal hay déficit de Pepe Grillo. ¿Por qué? Porque Pepe Grillo era la conciencia de Pinocho. Le decía lo bueno y lo malo, el hacer y no hacer. Cuando una persona es adicta al alcohol, empieza a tener déficit de Pepe Grillo. En otras palabras, no discrimina entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no existe la conciencia, es un elemento muy difícil para vivir la persona. Entonces, esta persona no solamente toma alcohol, sino esta persona puede tener malas decisiones, no solamente para él, sino también para su familia. Entonces, ayudemos a las personas con el aspecto de hacer un pequeño deporte. Tratemos, papás. Fíjense bien, esto es muy importante. Si yo tengo en la casa a una persona adicta, evitemos el comprar alcohol. Esto es algo muy importante. Es más fácil tomar alcohol cuando hay en la casa cerveza, cuando hay en la casa tequila, cuando hay en la casa ron. Es más fácil. Entonces, evitemos, manejemos este alcohol a distancia y sobre todo, canalicemos saludablemente esta necesidad del bienestar. Con deporte, con lectura, con convivencia familiar, con meditación, con iglesia, con oración. Esto es muy importante. La oración ayuda tremendamente a reducir el alcoholismo en las personas porque les da un sentido de vida, un sentido de trascendencia, un luchar contra esa voluntad que tienen para evitar esa tentación del alcohol. Les da fortaleza la oración. Les da esperanza la oración y la fe. El acompañarlos a eventos y sermenes religiosas para que Dios esté presente en cada uno de ellos. Y sobre todo, para ayudarlos a los alcohólicos a salir adelante y sobre todo, ayudarles a que tengan una familia saludable. Tener un alcohólico en casa puede ser un gran infierno. Necesitamos ayudarlo porque es una enfermedad. Vayamos, visitemos a un especialista que nos ayude a orientar a él o a ella y a nosotros como familia. La terapia no solamente es con la persona enferma, sino también todos los miembros de la familia tenemos que llevar ese proceso de orientación. Apoyémoslo, hagamos deporte, es algo fundamental. Y sobre todo, que tengamos actividades variables para que el muchacho pueda canalizar. Y sobre todo, buscar que el alcohol no es el único camino de salir de todos sus problemas. Simplemente me resta agradecerles. Llegamos al final de nuestro último capítulo de esta serie de televisión, Educar con Amor. Realmente quiero agradecerles con todo mi corazón el estar con un servidor. Y desearles lo mejor y mucho éxito en su vida y en su familia. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.